El ratonera ha caído El ratónera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser rubito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house for a manly cowboy mouse Early you let me how and you'll catch me like a trout Porque si ya se ve que no estás a gusto aquí Y aunque me hables inglés no te dejaré salir ¡Vamos! ¡Vamos! Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hablen chino pues ni así puede soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse Early you let me how and you'll catch me like a trout Aunque si ya se ve que no estás a gusto aquí Y aunque me hables inglés no te dejaré salir No te dejaré salir ni nada No te dejaré salir Gracias.